Un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Y hoy respondiendo tus preguntas. Nos vamos a ir poniendo al día nuevamente con esas preguntas que están pendientes por responder. Vamos a empezar por contarles las últimas novedades de la oficina de inmigración referente a los procesos CB2 de interés nacional y es acerca del cambio de dirección para la presentación de la forma I-907, que es la petición para el Premium Processing. La oficina de inmigración anunció que se debe presentar esta forma en otra dirección. Les voy a leer el comunicado para que ustedes lo tengan presente. Y les voy a dejar el link para que ustedes miren en detenimiento. Dice, IUSIS cambia el lugar de presentación del formulario I-907 para un formulario I-140 pendiente. El 15 de diciembre de 2023, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzará a cambiar el lugar de presentación del formulario I-907, solicitud de procesamiento prioritario, cuando se presente para un formulario I-140, petición de trabajador inmigrante extranjero, desde los centros de servicio a las localidades seguras de I-C-I-S. Les quiero contar que existen dos sitios en donde se envían las peticiones de I-C-I-S. Son las localidades seguras y los centros de servicio de seguimiento. La idea es que puedan descongestionar y agilizar los procesos y las peticiones que tengan un Premium Processing. Entonces, les voy a dejar el link para que ustedes sigan leyendo la información y que encuentren a dónde deben enviar la petición I-907 cuando están presentando su I-140. Están escuchando a mi gata que quiere jugar, quiere jugar todo el día. Bueno, esto era lo que quería contarles sobre estas direcciones. Quienes están presentando sus casos por sí mismos y que necesiten enviar un Premium Processing y que lo quieran hacer. Entonces, tengan en cuenta estas novedades de la Oficina de Inmigración para que lo envíen al lugar que realmente corresponda. Esa es la información súper importante en cuanto a la forma I-907. También deben estar atentos a las noticias, a lo que está pasando con el tema migratorio en los Estados Unidos, la crisis de la frontera, la presión de los republicanos a los demócratas. Todo esto son situaciones que afectan los procesos migratorios y que pueden afectar las decisiones de los mismos oficiales de inmigración. Entonces, es momento de poner mucha, mucha atención a nuestros procesos para construirlos de una manera perfecta, casi que perfecta para lograr lo que nosotros queremos lograr. Vamos a responder las preguntas. Y, como ustedes ven, estamos de Navidad. Estoy de Navidad. La migrata se calmó. Bueno, empecemos a responder todo lo que más podamos. Nos pregunta Carolina Murcia. Gracias, Marta, por esta información. Con gusto, Carolina. Yo estoy con visa F1. ¿En qué momento exacto puedo dejar de estudiar? Tú nos puedes explicar el timeline del proceso de ajuste de estatus. Muchas gracias, Marta. Bueno, Carolina. Si estás con una visa F1, tienes tu I-140 aprobada. Cuando presenten el ajuste de estatus, envían la petición. Y cuando IUCIS les envíe el Notice of Actions, en donde están notificándoles que ya recibieron el caso, que van a tramitar la petición. Entonces, ya con ese Notice, ustedes ya pueden dejar de estudiar o tú puedes dejar de estudiar porque ya están en un proceso de ajuste de estatus o ya estás en un proceso de ajuste de estatus. Entonces, no necesitas continuar con la visa de estudiante. Es el momento de parar. Yo soy poco conservadora, muy, muy conservadora. Y a veces le digo a mis clientes que esperen un poquito a tener, por lo menos, el permiso de trabajo. Pero eso no significa que no lo puedas hacer. El timeline es una vez que presentan el proceso, el ajuste de estatus, los van a citar a huellas, que eso es más o menos unos, no más de dos meses después de haber presentado la solicitud. Luego de la toma de huellas, van a enviarles la aprobación del permiso de trabajo y del permiso de viaje si lo solicitan. Eso se está tardando más o menos unos cuatro a seis meses. Y en unos casos es cuatro meses. La verdad es que ahorita se están, hay unos procesos que se agilizan por periodos, unos permisos de trabajo que no sé qué es lo que pasa, pero rápidamente están aprobando permisos de trabajo. Pero en otros casos se demoran. También yo sé que cuando se trata de una petición y 140 y hay una situación excepcional porque se necesita empezar a trabajar o hay una oferta de trabajo y no se puede aceptar porque hay un permiso de trabajo, se puede solicitar a la oficina de inmigración que hagan un trámite expedito para ese permiso de trabajo. Voy a buscar la información que en su momento fue publicada para más adelante ampliarles esta información. Después de que se envía, más o menos están tardando más de un año, un año y medio en otorgar la residencia. Los trámites de residencia están bastante, bastante demorados. Tanto es que los permisos de trabajo los están otorgando por un periodo de cinco años como los permisos de viaje. Entonces hay que tener un poquito de paciencia para esos ajustes de estatus. Puede que los trámites se agilicen, esperemos que sí, y se manejen más rápidamente, Carolina. Iván, hola Marta, muchas gracias por tus videos. Una pregunta. Después de que USA recibe el paquete de documentos, ¿cuánto tiempo puede tardar USA en realizar la transacción o pago de la I-140 si puse mi tarjeta de crédito para llevar a cabo dicha transacción? Después de que lo recibe, no más de dos semanas, Iván. Por lo general, reciben los documentos, ellos revisan todo, toman el pago y notifican que se ha recibido la información, pero esto no tarda no más de dos semanas. Se puede tardar un poquito más si hay un volumen grande de trabajo, un paquete muy grande, pero generalmente son dos semanas. Reina, Reina pregunta si los niños de nueve años tienen que hacer examen médico para una entrevista consular o para el ajuste de estatus. Todas las personas que están solicitando la visa o los que están solicitando ajuste de estatus tienen que hacer examen médico. Los menores de 15 o 14 años, no hacen ciertos exámenes como sífilis y gonorrea. Esos son exámenes que se hacen para los adultos o mayores de 15 o 16 años son los que hacen estos exámenes. Pero todos los que solicitan una residencia deben hacer los exámenes médicos. Liliana, una vez se transmite la DS-260 en la página del NBC, no veo en dónde subir los documentos civiles. ¿Acaso NBC debe revisar algo y editar? Liliana, si esto es un proceso en el que una vez que tú diligencias la forma DS-260, ya ellos una vez que miran la aplicación, ya generan una petición para ti y una apertura formal en donde te van indicando cuáles son los documentos que debes ir preparando para enviar. Recuerda que para la I-140 no tienes que subir documentos a la plataforma, sino que tienes que enviarlos en físico. Vas a recibir la instrucción del NBC. Sí, nos estás contando, Liliana, cómo te va. Mucha suerte. Seguimos con nuevamente, Reina, ¿qué pregunta? Los niños de 15 años y 9 años deben pedir récord policial para el ajuste de estatus. Los menores de 15 años no presentan un récord policial. Si tienen más de 15 años, 16 años para arriba, sí deben tener el récord policial. Los menores no. Roberto Durán pregunta, muchas gracias. TPS es un estatus legal, por lo cual también puede hacer ajuste de estatus. Roberto, muchísimas gracias por tu comentario. TPS es un estatus legal y se puede hacer ajuste de estatus siempre y cuando se haya sido admitido e inspeccionado de manera regular en los Estados Unidos. O sea, llegó legalmente a los Estados Unidos. Si una persona tiene un TPS, pero no ingresó, no fue admitido y no fue inspeccionado, no puede hacer ajuste de estatus. Así que ojo con eso. Por esa razón, los que tienen TPS y no han tenido una admisión legal, es muy buena idea que pidan un permiso de viaje para que puedan salir y entrar nuevamente a los Estados Unidos y así regularizan su situación. Pero en estricto sentido, el TPS es una protección temporal y se puede ajustar solo y si se ha sido admitido e inspeccionado. Alejandro Mora, hola doctora, la felicito por su excelente canal. Muchísimas gracias, Alejandro. Apliqué a la misa de B2 en IWU, me fue aprobada. Felicitaciones, Priority Day 30 de mayo 2023. Ya casi realicé el proceso online con el NBC y envié los documentos. Me indicaron el 23 de octubre 2023 que debo esperar el llamado a la cita. Mi proceso es con la Embajada de Venezuela en Bogotá. Adicionalmente, mi hermana en USA me solicitó con parol humanitario venezolano desde hace más de un año. Le consulto si me aprueban el parol, qué debo hacer y no abuse y continuará ya el proceso. ¿Es posible quedarme en Venezuela y seguir el proceso consular? Alejandro, debes seguir con el proceso consular, porque si tú vienes con un parol humanitario, no vas a poder hacer ajuste de estatus. De acuerdo con las instrucciones, quienes entran con parol humanitario solamente podrían ajustar para peticiones familiares, pero no pueden ajustar para peticiones basadas en el empleo. Entonces, sí o sí tendrías que hacer ese trámite consular. Lo más sano es que tú esperes y hagas el trámite consular a través de Bogotá. Se están moviendo los consulados. Si ustedes vieron el boletín de visas, si ustedes vieron que hubo más movimiento en los trámites consulares, en las citas consulares, ¿por qué? Porque los consulados se están moviendo. Entonces, yo te recomiendo, Alejandro, que esperes y lo hagas el trámite consular. User, buenas noches. ¿Dónde puedo encontrar la lista de abogados expertos en la visa EB2 en IWU? Muy buena pregunta, user. Internet. Hay mucho marketing acerca de los abogados de visas EB2 de interés nacional y esto es una muy buena pregunta, muy a propósito. Siempre que estén buscando una persona que los asesore y encuentren su hoja de vida, no es tanto el marketing que tenga, sino los reviews. Pueden tener muchos buenos reviews, pero cuando hay un review que no es bueno, es una alerta. Porque la verdad que lo que me he encontrado en el camino es que muy pocas personas se atreven a poner un review malo en una página de un abogado. Por una X o Y circunstancia no lo hacen y deberían. O sea, yo digo que si yo tuve una mala experiencia o el abogado no fue lo suficientemente convincente, no manejó mi caso de una manera adecuada, yo no quedé satisfecha con el servicio, debería ponerse de manera propositiva y constructiva una crítica al abogado, a la oficina de abogados. Eso no quiere decir que haya sido malo, sino que me fue bien en esto, pero sugiero que la firma de abogados en lo sucesivo tenga cuidado con esto, con esto y con esto. Porque eso sería muy bueno también para que las oficinas de abogados vean qué es lo que están viendo sus clientes con ellos. Entonces, pero sí, como es tan raro ver el review negativo, entonces cuando están poniendo un review negativo, ahí es cuando tenemos que mirar, oh, ¿esto qué quiere decir? O sea, si hay uno como este, tienen que haber muchos más que no lo han puesto. Entonces, eso para mí, siempre que yo busco cualquier cosa en internet, lo que sea, yo lo que entro a mirar son los reviews. Si yo voy a comprar algo por Amazon y yo miro un producto que no conozco, yo busco los reviews. Y de acuerdo con esos reviews, analizo, analizo, gasto un poco de tiempo, pero analizo qué es lo que está diciendo la gente del producto. Los abogados somos un producto, un servicio. Entonces, hay que analizar cómo ha sido evaluado ese servicio. La primera cita con una persona que les va a dar una asesoría es fundamental para que ustedes sepan cómo va a ser ese proceso. Entonces, yo les recomiendo eso. Juan Carlos Altamirano, EB2 en IWU. Viví en España siete años, 2004-2010, y no he vuelto a España. Saqué los antecedentes penales españoles en diciembre del 2022 y los envié al SEAC. Ahora tengo cita consular en enero 2024. Tengo que actualizarlos de nuevo para la entrevista consular, aun cuando ya no haya vuelto a España. No, Juan Carlos, no tienes que actualizarlos. De hecho, el Departamento de Estado tiene una directriz. Déjame, yo busco y te digo exactamente qué es lo que dice. Ellos dicen... Ay, no lo encuentro. Aquí está. Los certificados policiales expiran después de un año, a menos que el certificado haya sido emitido por su país de residencia previo y usted no haya regresado a él desde que se le expidió el certificado. O sea, esa es la excepción. Si al momento de su entrevista los siguientes tres elementos son ciertos, deberá traer un nuevo certificado policial a su entrevista. Entonces, si estos tres elementos se cumplen, debe traer un nuevo certificado. Tener más de 16 años. Tienes más de 16 años. El certificado de policía presentado al NBC fue expedido hace más de un año. Hace más de un año. Usted aún vive en el país que expidió el certificado. No se cumple este requisito. Entonces, la respuesta es no. Siempre que tengan dudas, cuando tengan preguntas, verifiquen en el Departamento de Estado que hay una lista enorme de inquietudes de los usuarios, los que estamos buscando por el servicio. Entonces, esas son las instrucciones específicas del Departamento de Estado. Espero haberte contestado, Juan Carlos. Muchísima, muchísima suerte. Nos cuentas cómo te va con esa entrevista. User, buenas noches, Dr. Marta. Actualmente estoy en posesión de una visa de inversión de un año y un formulario I-94 válido por 24 meses. Estamos interesados en solicitar la visa de interés nacional, pero no estoy seguro de en qué momento sería prudente presentar la solicitud. En la actualidad hemos pasado solo cinco meses bajo este estatus y agradecería su orientación sobre el momento más adecuado para iniciar el proceso. El hecho de que tengan la visa de inversionistas no significa que no puedan presentar en cualquier momento la EB2 de interés nacional, pero el caso tiene que ser evaluado. Yo les recomiendo una cita con un abogado para que miren cómo está su visa de inversión y cuál sería el esfuerzo propuesto, si cumplen con los requisitos, si están ustedes listos para presentar ese proceso con una probabilidad, alta probabilidad de éxito. Entonces, dependiendo de todos esos elementos, es muy bueno evaluar si ya pueden presentar su I-140 o si tienen que esperar y cumplir otros requisitos, completar los requisitos para presentar la I-140. Porque recuerden que la I-140 es una visa de inmigrante. Entonces, yo les sugiero una cita con un abogado y user para que ustedes puedan evaluar exactamente cómo está su situación. Ken, buenos días. ¿Y los perdones por presencia ilegal irán a bajar los meses también? Bueno, esto es en cuanto a los perdones. Yo no creo que el tiempo para los perdones bajen. Ahorita les cuento que los perdones están tardando más de tres años para procesar un perdón, una solicitud de perdón. Y la verdad es que hay ciertos procesos que no tienen prioridad, que no tienen ningún afán la oficina de inmigración por acelerarlos. Entre ellos están los perdones, también está la remoción de condiciones, que es una petición y un proceso que está tardándose actualmente muchísimo porque no les dan prioridad a estos procesos. Germán, tengo una pregunta. ¿Cuál es la fecha a tener en cuenta para ajustar estatus dentro de USA? ¿Priority date o notice date? Priority date, Germán. Germán, Germán Ant. Es el priority date. Vas a ver en tu notice i797 que dice priority date y en la notice date es la fecha en que ellos están enviando la comunicación. Y priority date, la fecha en que recibieron tu petición. Tony, Marta, espero que esté muy bien. Muchísimas gracias, Tony. Bueno, acabo de pasar nuevamente una gripe terrible, terrible. Estoy pasándola. Está el clima aquí en Florida cambiando horrible. De hecho, hoy está haciendo un frío terrible. Llovió viernes, sábado. Acá hoy es martes que estoy haciendo este video. Y llovió, 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 haciendo frío. O sea, el cambio de temperatura, todo nos tiene enfermos a muchas, a muchas personas, entre ellas yo. Y en fin, bueno, pero ya pasando esta gripa. Muchísimas gracias por preguntar. De antemano agradecerle todos sus consejos. Pues gracias a usted pude armar por cuenta propia mi caso y enviarla ahí 140 para mi EB2 en IWU. Tony, felicitaciones. Qué gran alegría. Quisiera molestarla en este momento con una pregunta. Aunque mi solicitud solo la envié recientemente y soy consciente que el proceso llevará un buen tiempo y que las posibilidades pueden ser que sí, que no, que sí, que sí, que sí. Me gustaría saber en el caso de que la respuesta fuera positiva cuando termine el proceso, si mis hijos y esposa deberán trasladarse inmediatamente para los Estados Unidos, pues especialmente mis hijos están en medio de sus carreras universitarias aquí en Colombia. Compatriota, no. Si ellos no pueden trasladarse inmediatamente, una vez que te aprueben la D140 y tengas la fecha de prioridad o hagas el proceso consular, tú puedes venir solo a los Estados Unidos y ellos pueden unirse más tarde, ellos pueden hacer un joint. Pero para ese joint tú tienes que tener la residencia primero. Entonces, si tienes tu residencia, vienes, ellos después pueden hacer el joint. O si vienes para los Estados Unidos y haces tú el ajuste de estatus acá, una vez que tengas tu residencia, ellos pueden hacer el joint. Ellos pueden esperar. Ahora, me llama la atención que dices que tus hijos están en medio de carreras universitarias. Recuerda que si ellos son mayores de edad, tendrían que haber estado bajo CESPA o tienen que estar bajo CESPA para estar protegidos por las leyes sobre protección a la edad, que no se les haya pasado la edad. Ten en cuenta eso. Profesionales digitales, muchas gracias por la buena información. Con muchísimo gusto. Aprovecho para dejarle una pregunta para su próximo video. Si obtengo un IT number para abrir una LLC, ¿me puede afectar mi visa de turista B1-B2? Soy de Colombia. Esto me preocupa que me afecte la renovación o me cancelen la visa. También que en un futuro cercano me afecte mi proceso para la visa B2 en IW, que pienso iniciar. Gracias. Entonces, no, un IT number no te va a afectar tu visa de turista. Muchas, muchas personas abren una LLC y para esa LLC necesitan un IT number. ¿Y por qué lo necesitan? Porque para abrir una cuenta de banco, la mayoría de los bancos están pidiendo el IT number porque necesitan el A number. Cada empresa, una LLC, sí que es una empresa, debe tener un número de identificación tributaria, que es el A number. Pero para ese A number se necesita que el socio o uno de los socios tenga Social Security. Como no lo tenemos, entonces piden el IT number y a través de ese IT number es que pueden abrir la cuenta de banco, pedir un crédito o pedir una tarjeta de crédito. Es más que todo para asuntos financieros. Lo que perjudicaría sería que se presentaran impuestos con base en un IT number porque eso significa que han tenido ingresos en los Estados Unidos, lo cual sería violatorio de las normas migratorias. Entonces, ahí sí ya afectaría. Pero tener una LLC y tener un IT number no significa que se estén violando los términos migratorios, simplemente que se abri una compañía. Y tampoco afectaría para un proceso de B2 de interés nacional si abres una LLC y está operando en los Estados Unidos o la vas a tener operando en los Estados Unidos enganchada a un esfuerzo propuesto. Sería una buena idea, ¿no? No significa que estés trabajando acá. Puedes abrir la compañía con miras a fundamentar un esfuerzo propuesto. Y el home, why home? Seguí todos sus tutoriales y me aprobaron la I-140. Su labor es de mucha ayuda para mucha gente. Muy, pero muy bien. Felicitaciones. Esto me llena de mucha alegría saber que el trabajo que hago yo y que hacen muchas personas también en las redes sociales, en los canales de YouTube para apoyar a todas las personas que quieran presentar su visa de interés nacional sin pagar un servicio de abogado y que lo logren. Esto de verdad que es para aplausos, para aplausos, porque es una labor cumplida, es un esfuerzo cumplido, es una meta y un triunfo de todos. Qué bueno sería que tú compartieras la experiencia con todos nosotros. Me contactas y me dejas saber si quieres contar tu experiencia en este canal. Lara Lanes, Lara Laneas, ¿qué sucede cuando el oficial informa? El peticionario presentó pruebas suficientes para demostrar que el esfuerzo propuesto tiene mérito sustancial y que está bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. Sin embargo, la evidencia no establece que el esfuerzo tenga importancia nacional o que en general sería beneficioso para Estados Unidos eximir los requisitos de una visa de trabajo y de una certificación laboral. ¿Cómo se prueba que es de interés nacional? ¿Es viable continuar? Lara, si es una RFI en donde te están diciendo que no cumples con la importancia nacional, se puede subsanar. ¿Es viable continuar dependiendo de la documentación que presentaste con tu petición? Recordemos que la importancia nacional es documentar en nuestro proceso por qué ese esfuerzo propuesto sería beneficioso para Estados Unidos. y esto lo encontramos a través de los decretos gubernamentales, las propuestas gubernamentales, los informes de universidades, o sea, dependiendo del esfuerzo propuesto, qué es lo que vamos a encontrar a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional que se haya generado, que respalde que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy proponiendo es de importancia nacional. De pronto, si ves el video sobre la inteligencia artificial que publiqué, en donde Biden está promulgando una orden ejecutiva acerca de la inteligencia artificial, entonces, si alguien presenta un proyecto personal, un esfuerzo personal, que sea basado, que sea para proyectado hacia la inteligencia artificial, de trabajos que está haciendo, como la inteligencia artificial, a través de la inteligencia artificial, con ese tipo de proyecto, ha logrado X o Y éxito en determinado campo, y que él propondría hacer ese trabajo basado en inteligencia artificial para los Estados Unidos, ¿cuál sería el documento que demuestra que tiene importancia nacional? La orden ejecutiva del presidente Biden. Entonces, si vemos esos proyectos y cómo es que el gobierno, las entidades nacionales, locales o gubernamentales, están diciendo que esto es bueno, se necesita, hay vacíos, se va a procurar presupuesto, como también, por ejemplo, en el campo de la infraestructura nacional, en el campo de medio ambiente, en el campo de salud, en muchas cosas en donde ha habido muchos pronunciamientos de organismos privados, públicos, fundaciones, en donde se está mostrando la importancia en determinado campo. Entonces, así es que se demuestra el interés nacional o la importancia nacional, a través de las mismas necesidades que ha demostrado el gobierno americano a través de sus mismos documentos, informes de sus mismas órdenes ejecutivas. Entonces, esto sería lo que tiene que buscarse para sustentarse un esfuerzo propuesto. Les quiero contar que ya estamos terminando el año 2023. Bueno, ustedes lo saben. Yo les digo, les quiero contar como si fuera la gran noticia, el gran secreto revelado. Bueno, me falta terminar el video sobre la I-485 y quiero hacerles un video especial de Navidad que quiero plantearlo sobre justamente el esfuerzo propuesto. Si les parece bien la idea, me gustaría que me dejaran preguntas acerca del esfuerzo propuesto para yo poder crear como un script de qué sería ese esfuerzo propuesto, como una base para poderles explicar cuáles son las dudas fundamentales que tienen sobre el esfuerzo propuesto. Básicamente, cuando las personas están preguntando acerca de la visa EB2 de interés nacional, en donde encontramos el nudo o el principal inconveniente para empezar rápidamente un proceso, es en el planteamiento del esfuerzo propuesto. Entonces, he pensado en hacer un video especial sobre el esfuerzo propuesto, pero por favor, déjenme las preguntas que tienen ustedes acerca del esfuerzo propuesto. Y otra alternativa sería sobre los RFI. Si ustedes quieren que el programa no sea sobre el esfuerzo propuesto, sino sobre el RFI, entonces me dejan también la inquietud. Yo miro a ver qué es lo que más se mueve. Si puedo, pues se hace un solo programa con los dos temas o dejamos uno de los dos videos para el nuevo año. Yo voy a salir unos días de viaje. Espero yo poderme contactar o hacerles un video especial antes de que finalice el año. Lo voy a tratar de hacer, porque este computador me lo voy a llevar conmigo. Mi herramienta de trabajo va conmigo a mis vacaciones. Son unas vacaciones en comillas, pero voy a tratar de hacerles un video. Eso sí, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbase al canal, compartan la información y ¿cuál es tu pregunta?